New Business, la verdad. New Business, la verdad. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es New Business, la verdad. Yo soy Dustin Guerra, director de Panamá América, en compañía de Irene Hernández, director de NEXT y también de el jurista, abogado y amigo, Pedro Citón. Gracias por estar con nosotros. Esto es New Business. Irene, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Dustin. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Nuevamente, estamos en esta edición de hoy, martes, 12 de junio del año 2023, siempre llevándole a ustedes los temas relacionados precisamente a este sonado caso de New Business, la verdad. Y precisamente en medio de una gran expectativa, como hemos dicho ya anteriormente, ya que se le están cumpliendo cada día más el tiempo a la juez Valoisa Marquínez para que dé su fallo. No obstante, también hay que decirlo que los abogados de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli siguen presentando recursos, como el caso de Nulidad, siguen presentando denuncias, como fue el caso la semana pasada contra el fiscal Emeldo Márquez. Y queríamos casualmente, yo no sé, Dustin, si comenzar con ese tema, en el sentido, licenciado Zitón, usted que es abogado, penalista, pues también fiscal en el Ministerio Público, ¿qué incidencia pueden tener estos casos o estos recursos que se están presentando y estas denuncias que se están presentando luego de la llevada a cabo la audiencia? Bueno, mire, es muy importante señalar una vez más el respeto al debido proceso. El debido proceso lo conlleva todo. La última solicitud, la última impugnación por parte constitucional, por parte del abogado de Ricardo Martinelli, Martinelli lleva un pronunciamiento, podríamos decir, previo y especial, en el sentido que la juez debería manifestarse antes del fallo, puede hacerlo conjuntamente con el fallo, pero es más recomendable que lo haga antes del fallo, toda vez que conlleva precisamente una serie de actuaciones que han violado el debido proceso y que han violado el principio de especialidad que parece ser que la juez juega a dos tiempos y en ese sentido parece que ella ha descuidado esa situación y los abogados se lo han recordado. En ese aspecto, creo que la jueza debería meditar serenamente, de manera imparcial, si en la gestión de estos elementos ella no le respetó ese debido proceso y esa prerrogativa funcional de no ser investigado durante un periodo de tiempo que ella misma reconoce que el señor Martinelli tenía el fuero del principio de especialidad. ¿Qué es el principio de especialidad, Pedro Citón? Para la audiencia, para aclarar un poco, porque muchos hablan del principio de especialidad, pero pocos entienden qué representa tener ese principio de especialidad. En el caso de Ricardo Martinelli, cuando es extraditado a Panamá, él adquiere ese principio de especialidad y siempre ha estado en debate que se le ha irrespetado ese principio. ¿Qué es el principio de especialidad? Básicamente es el principio por el cual es una garantía en donde la persona es extraditada, una vez que se ordena su extradición de otro país hacia Panamá, por ejemplo, ella, en el caso de Ricardo Martinelli de los Estados Unidos a Panamá, se le aplicó un principio de especialidad para ser juzgado solamente por cuatro delitos en el dominado mal llamado caso de los pinchazos, ¿verdad? Y la juez, en ese sentido, le reconoce a Ricardo Martinelli que está amparado por esa decisión del juez de los Estados Unidos que se está enmarcada dentro de un tratado internacional que Panamá tiene la obligación de cumplir. Ella hace otra interpretación allende a ese tratado y dice que posteriormente, pero ella reconoce que la fecha de X a Y tiene el principio de especialidad, pero luego entonces una interpretación caprichosa le quita ese principio de especialidad al expresidente Ricardo Martinelli y conlleva entonces una serie de situaciones que lo llevan hoy a verse involucrado dentro del caso de New Business. Tenemos entendido que ya se interpusieron algunas acciones sobre esta nulidad en específicamente lo que estás conversando, Pedro. ¿Y qué representa interponer una acción de nulidad en un tiempo determinado donde Ricardo Martinelli tenía ese principio de especialidad? ¿Qué representa eso en el expediente, en el caso, en los tomos, en los diferentes tomos que comprende el periodo durante el que tenía principio de especialidad Ricardo Martinelli? Debe entenderse que todos los documentos que ella haya solicitado, las declaraciones, las indagatorias, toda referencia a Ricardo Martinelli debería no poder ser utilizado en contra de él. Debería decretarse la nulidad de esa documentación, de esas pruebas en contra de Ricardo Martinelli y la jueza no podría utilizar los mismos al momento de dictar sentencia. Por eso es tan importante que ella se pronunciara antes y no en conjunto con la decisión que asuma en este proceso. porque se está juzgando es la propia situación de que Ricardo Martinelli pudiera ser condenado con una de las pruebas que no debieron ser parte de este proceso ni de ninguna manera incriminarlo. Es lo que se conoce en los Estados Unidos como la teoría de la prueba de la manzana podrida. Una vez que sea incorporada dentro del expediente una prueba que no debía haber estado producto de un fuero como el principio de especialidad que la propia juez, y resalto esto, la propia juez le reconoce a Ricardo Martinelli, entonces nada de los siguientes le puede atañar responsabilidad penal. Eso significa en términos en español, licenciado, porque ustedes como son abogados y tienen un lenguaje, un tecnicismo, un tanto quizás para interpretarlo, eso significa que lo que dijo la jueza en ese momento, que todo eso lo actuado o lo presentado del 12 de octubre del año 2019 al 17 de febrero del 2020, todo eso se declararía nulo. Exactamente, eso es lo que buscan los abogados de Ricardo Martinelli y es coherente con el principio de especialidad toda vez que ella no tomó el cuidado, no tomó las medidas correspondientes para que el nombre de Ricardo Martinelli no apareciera en esa documentación, porque no se le podía investigar bajo ningún concepto, producto del principio de especialidad por el cual fue extraditado de los Estados Unidos hacia Panamá. Eso a toda regla es entendible y tiene que explicársele bien a las personas. Toda persona tiene derecho a un proceso en el que se cumplan todas las formalidades legales. De no cumplírsele, se le viola el debido proceso y al violársele el debido proceso inmediatamente cae en nulidad constitucional todo lo actuado bajo el mandato de la ley. Ahora bien presentado esta acción de nulidad, el Código Judicial, artículo 1227, les voy a leer textualmente porque no soy abogado, pero voy a leerlo para que quede claro, establece que no se podrá dictar sentencia si el juez observa que existe alguna causal de nulidad. En ese caso deberá proceder al trámite que corresponde o declarar la nulidad si fuera insaniable. ¿Qué significa esto, Pedro Cidón? Bueno, es lo que hemos tratado de explicar. Mire, cada juez aplica el Código Procesal como los curas aplican el misal en cada misa, dependiendo de su propio criterio. Y muchos jueces al final de la sentencia prefieren hacer una sola sentencia y referirse a esta situación. Pero en este caso especial, la jueza debería fallar previo y especial el tema de las nulidades planteadas por la defensa de Ricardo Martinelli, porque son sustanciales al proceso, son relativas al debido proceso, son relativas a la presunción de inocencia y a un, sobre todo, y es lo más importante, y no me canso de repetirlo, al tema del principio de especialidad, donde Ricardo Martinelli tenía un fuero penal que no podía ser investigado por ningún delito, que no fuera por los cuatro ya referidos en el mal llamado caso de los pinchazos. Pedro, antes de entrar al programa conversábamos sobre cuando una jueza o un juez da una opinión o hace una observación dentro del proceso sobre alguna solicitud que interponga la defensa o los abogados, esa jueza no se puede desdecir luego. Esa explicación sería interesante que la audiencia también conociera cuando un juez toma una decisión, la deja por escrito o hace una observación y luego sobre esa propia decisión se hacen observaciones o se presentan recursos. Eso se conoce como el hilo judicial, en el sentido de que tú no puedes desdecir, un juez no se puede desdecir de lo que ya ha dicho, y en ese sentido, como leyó muy bien Irene Hernández, el tema de qué fecha, a qué fecha, ya la juez le reconoce a Ricardo Martinelli el principio de especialidad, porque a posteriori dice, no, a partir de esta fecha ya no tiene el principio, pero como le reconoce que de tal fecha a tal fecha, toda la documentación que ella haya producido de tal fecha a tal fecha inmediatamente incurre en la nulidad promovida por los abogados. Y eso es importante rescatarlo, porque ahora ella no puede decir un argumento contrario al que sostuvo en esa decisión jurisdiccional, porque caería en lo que se conoce como la incoherencia jurídica. Un juez tiene que ser coherente con toda y cada una de las decisiones que ha tomado a lo largo y ancho del proceso penal. Y por eso es que hay una continuidad y un hilo judicial que es lo que se conoce en la doctrina, en donde al final la juez ya finalmente teje una sentencia producto de todas las actuaciones anteriores. Pero inmediatamente que ella incurra en esa desviación de poder, en esa incoherencia jurídica de fallar distinto a como había fallado anteriormente, pues hombre, la sentencia cae inmediatamente en un saco lleno de errores judiciales que tienen que ser remediados por el superior jerárquico. Dice Chau Sinton, pongamos un escenario. Digamos que la juez Valoisa Marquines no acepta o niega el recurso de nulidad, etcétera, etcétera. Y el fallo o la sentencia de la jueza es de culpabilidad. Esta misma prerrogativa, este mismo recurso que se está presentando ante la jueza, los abogados también pueden hacerlo una vez en el tribunal de apelaciones. Exactamente. Para eso está el superior jerárquico, el tribunal superior jerárquico que es el tribunal de liquidaciones penales deberá conocer de esta situación producto de que los abogados así se lo avisen. Una vez que el tribunal resuelva esa decisión de igual manera e imaginémonos hipotéticamente de que confirmen la decisión de la jueza Valoisa Marquines entonces cabe el recurso de casación. En una de sus causales es precisamente la nulidad constitucional de pruebas que han sido utilizadas para condenar y que no tenían valor probatorio producto de un fuero penal del principio de especialidad. Por eso son procesos, o sea, cada juez va decidiendo a petición de las partes. Ya la jueza se tiene obligada a darle traslado al Ministerio Público y decidir sobre esa causa. Puede hacerlo previo o lo puede hacer con la sentencia. En cualquier caso lo conocerá el superior jerárquico. Y la denuncia que se presentó contra el fiscal Emeldo Márquez ¿qué repercusión puede tener aquí? Bueno, la repercusión no conozco los detalles de la acusación como tal pero la acusación la va a conocer el Procurador General de la Nación que es el superior jerárquico. Ese es un caso paralelo que se investiga durante la causa. Exactamente. Y eso entiendo que ya no tiene tanto relevancia con el caso per se de Ricardo Martinelli si no es de unas salidas del señor Misrachi me parece Henry Misrachi que era testigo protegido salió del país sin autorización de la juez o con una firma falsificada en un documento pareciera no legítimo eso lo tiene primero que investigar la Procuraduría General de la Nación los abogados deben estar detrás de eso aportando otros elementos de juicio pero eso ya sería responsabilidad penal tanto del fiscal o de la jueza Valoiza Marquine aunque esté contemplado en el contenido del caso si porque es que por lo que yo tengo entendido lo que se está lo que denunció Ronier Ortig y una serie de abogadas es en la salida del país un documento que pareciera estar alterado o no haber sido por los causales correctos o la firma de la jueza lo que se pide en esa denuncia es que se investigue como se generó ese documento exactamente quien avaló ese documento quienes participaron en toda la red para generar ese documento como ese documento llegó a las autoridades de inmigración como ese documento cuando las autoridades de inmigración piden al juzgado que valide lo validan eso es lo que estaba pidiendo la denuncia y los que resulten responsables y en conocimiento también cuando ese documento es presentado en inmigración para la salida del país de Henry Misrachi el fiscal Emeldo Márquez tuvo que haberlo conocido porque así lo establece la ley pero esa denuncia no tiene nada relativo a la inocencia o culpabilidad de Ricardo Martinelli es algo alterno del proceso principal que nos atañe que es en estos momentos es una solicitud de nulidad constitucional producto de que se investigó a Ricardo Martinelli Martinelli mientras él tenía fuero electoral y se le incorporaron una serie de pruebas que ahora la juez no puede asumir o no puede tomar en consideración al momento de dictar una sentencia en contra del señor Ricardo Martinelli eso es lo que se está ahorita mismo batallando en tribunales algo que si tiene mucho que ver que tiene una repercusión grande sobre este caso es como los bancos han quedado en estas acusaciones que ha hecho la fiscalía sobre todas las personas que participaron de la operación de compra del grupo de PASA allí en esa operación participaron bancos importantes de este país el Banco General y Global Bank participaron además de otros bancos que estuvieron en esa operación vamos a ver el siguiente reporte que nos habla precisamente sobre este tema el señalamiento hacia renombrados bancos de la localidad fue común durante y después de efectuado el juicio del caso New Business hace dos semanas la fiscalía exteriorizó un esquema en su intervención en el que se mencionaban a varias instituciones bancarias incluyendo una estatal sin embargo ni un solo gerente de estos intermediarios financieros fueron llamados a declarar o testificar por su parte abogados de la defensa expusieron la legalidad con lo que realizaron las transacciones financieras para la compra de grupo epasa sin embargo luego que la fiscalía sustentara su supuesta ilegalidad se está poniendo en juego la reputación del centro bancario porque se estaría asumiendo que se prestaron para blanqueo de capitales abril arosemena abogada de vancler quien fuera gerente de financial pacific durante su intervención mencionó una lista de 14 bancos que recibieron transfirieron y retuvieron fondos de la famosa canasta utilizada para la compra del grupo de medios de comunicación sin embargo la fiscalía no ordenó la citación de ninguno de sus directivos hay un sinnúmero de bancos que recibieron transfirieron tuvieron donde estaba la famosa cuenta canasta y aquí no está ningún gerente general donde está el gerente de factor global inc donde está el de capital bank donde está el de global bank corporation el de vixa el del banco de alboa credit core banco universal el propio multibank banco general caja de ahorros metro bank bsi y hsbc bank todos estos bancos transfirieron recibieron supuestas dice el señor fiscal transferencias sospechosas y ningún gerente está aquí la fiscalía afirma que hubo transferencias sospechosas para la compra del grupo de pasa sin embargo no llamó a declarar a algún gerente de los bancos mencionados poniendo en entredicho la reputación de los bancos en panamá bien amigos televidentes continuamos y precisamente licenciado citón sobre este tema y es cierto o sea hay unos actores principales en este caso como lo acaba de usted de escuchar en la nota sobre la participación del sector bancario y es cierto o sea si se está hablando de un supuesto lavado de capitales donde se habla incluso de que aquí los fondos fueron totalmente lícitos donde se habla que se recibieron se transfirieron y se emitieron cheques de gerentes o cheques gerenciales entonces o sea porque no están allí estos representantes bancarios mire esto es realmente deplorable lamentable y para un jurista enjudioso en los estudios de derecho de blanqueo de capitales y de derecho de la teoría del delito etcétera etcétera y como exfiscal me siento realmente defraudado de la actuación del ministerio público en los fiscales Emeldo Márquez y el otro realmente es lamentable por una sencilla razón tú tienes una teoría del caso tu teoría del caso inicia con un tema de blanqueo de capitales en donde la defensa tiene que probar la carga de la prueba está invertida pero tú en ese caso llamas a una a una entidad bancaria como financia pacífica pero es la única que marcas y como dice la abogada Abril Arosemena ¿dónde están los restos de los bancos? entonces se cae de una vez la teoría del ministerio público no tiene sustento y por eso que abogados prestigiosos como Carlos Barzallo experto en temas del blanqueo de capitales lo decían una y otra vez es un caso debilucho un caso sin fortaleza y esto hay que dejarlo bien claro porque mire lamentablemente políticos hablaban sin estar dentro del proceso de la fortaleza del ministerio público hay contundencia de pruebas todo esto alejado la verdad donde no están los bancos y todos los bancos cuando se le preguntaron cumplieron hicieron el comité de cumplimiento hizo su due diligence hizo su debida diligencia de saber de donde venían todo y cada uno de los fondos ninguno de los bancos reportó ninguna actividad sospechosa y así lo reconoce incluso la fiscalía que los bancos hicieron su debida diligencia entonces o es una incoherencia jurídica del ministerio público es un contrasentido como hemos venido sosteniendo no puede ser que estos bancos no estén dentro como imputados y si lo esté financia pacífica y no puede ser que entonces a dicho de ellos de los bancos hemos cumplido con todos los reglamentos y todavía diga el ministerio público no ellos son responsables de banqueos de capitales producto de unas situaciones irregulares en la trazabilidad del dinero Pedro al volver de la pausa vamos a seguir analizando precisamente la reputación de los bancos como queda después del caso New Business y la decisión que podría tomar la jueza Valois Marquinez vamos al cambio y volvemos New Business La Verdad New Business La Verdad New Business La Verdad Seguimos con New Business La Verdad desde los estudios de Next TV aquí en la Vía España y hablando precisamente aquí entre bastidores estamos conversando sobre la participación de los bancos en este caso yo desde el principio de este programa siempre he dicho que el tema de los bancos es muy delicado los bancos que participan en la operación bien lo dice la abogada hace unos minutos lo vimos son más de 14 o 15 bancos que participan en la operación de distintas formas pero los principales que es Banco General y Global Bank son los que uno emite un cheque de gerencia y el otro lo recibe sus departamentos de fiscalización hacen toda la debida de diligencia validan la transacción y reciben conforme los dineros hasta allí todo perfecto los beneficiarios de ese dinero de la compra del grupo de PASA reciben una cantidad de dinero la otra parte del dinero se la queda el banco en el caso del Banco General porque existía una deuda de los anteriores dueños del grupo de PASA y para poder liberar las acciones el banco exigía que ese dinero tenía que quedarse o sea tenían que pagarse esa deuda licenciado Pedro Citón Eiran Hernández aquí viene la parte que yo creo que va a ser motivo de mucho análisis y mucha controversia durante los próximos meses y los próximos días si la jueza Valoriza Marquinez toma la decisión de aceptar la teoría de la fiscalía de que existe un blanqueo de capitales ¿cómo quedan los bancos en este escenario? los bancos validaron la operación y los bancos hasta el día de hoy han demostrado de que todas las transacciones fueran lícitas y toda la validación en la parte de fiscalización se cumplió con todo lo que establece la superintendencia de banco ¿cómo quedan los bancos? en el caso de Urbignes por eso es que la jueza Valoriza Marquinez tiene que tener cuidado con la decisión que vaya a tomar porque estaría poniendo en duda la credibilidad y la seriedad de bancos importantes de este país Pedro no, así mismo es mira, yo creo que lo que han hecho tanto el Ministerio Público como de manera tácita la jueza Valoriza Marquinez es poner en riesgo el sistema financiero internacional de Panamá para poder solamente y con el único propósito es el caso New Business de inhabilitar a Ricardo Martinelli como candidato para presidente de la República de Panamá en mayo del 2024 y eso es sumamente grave producto de que la imagen internacional de Panamá se va a ver afectada recientemente estuvo la Ministra de Relaciones Exteriores alemana aquí en Panamá y estuvo tocando esos temas con la Ministra de Relaciones Exteriores la Canciller Taiwani y dentro de las discusiones debe haberse tocado este tema pero es que el Ministerio Público de manera provocativa de manera tendenciosa él manifesta en un momento del proceso le dice a la juez es que estos bancos ayudaron a lavar dinero pero si lo ayudaron a lavar dinero ¿por qué no lo metiste dentro de las imputaciones? ¿verdad? entonces eso es muy grave por parte de un Ministerio Público irresponsable desconocedor de temas de blanqueo de capitales desconocedor del derecho societario de cómo operan las sociedades anónimas de Panamá y sobre todo de las reglas y principios básicos del derecho bancario en nuestro país todo esto esta ignorancia o esta perversidad producto de las ansias de imputar a Ricardo Martinelli desconociéndole el fuero de especialidades por parte de las juezas que porque es todo es un todo de maldad para lograr su fin definitivamente nos indican que mal anda sin quien justicia manda por eso esta y otras actuaciones de la jueza Valoisa Marquines fueron denunciadas ante el tribunal que se encarga de investigar a los jueces la denuncia la presentó el abogado Alfredo Bayarino y Linda Brandt en el reporte Alfredo Bayarino abogado del expresidente Ricardo Martinelli sustentó de manera verbal una denuncia por faltas administrativas de índole disciplinaria en contra de la jueza liquidadora de causas penales Valoisa Marquines incurridas en el juicio por el caso de supuesto delito de blanqueo de capitales denominado New Business la denuncia exige que se presente de manera verbal y es ante la unidad de investigación de integridad y transparencia del órgano judicial y es para que se investigue a la jueza Valoisa Marquines nosotros creemos que hay preceptos procesales que han sido violados de nuestro representado y que realmente no puede ser lo que se haga en este país que no se permita que testigos protegidos sean interrogados en juicio que aquí se hagan juicios en ausencia que aquí ella simplemente no verifique lo que son incapacidades médicas pero particularmente en el tema de los testigos protegidos la juez y la fiscalía ambos le mintieron al país ellos dijeron que ellos no habían podido localizar a los testigos protegidos y todos sabemos y está en el expediente hay forma de acreditarlo y lo venimos a traer aquí que los testigos protegidos son Henry Misrachi y Ricardo Francolini este tribunal especial de integridad y transparencia es una jurisdicción recién creada que tiene a su cargo la gran responsabilidad de la investigación juzgamiento defensa y aplicación de las sanciones que correspondan a las faltas cometidas por los servidores judiciales de carrera permanentes temporales u ocasionales nombrados en el órgano judicial y ustedes vieron que al inicio de la audiencia se presentó una excusa por parte del señor William Moore por parte del señor Henry Misrachi y por parte del señor Ricardo Francolini es decir ellos sabían de la audiencia porque si no no se estuvieran excusando de la audiencia y la juez que si tiene acceso a conocer la identidad y la fiscalía que también tiene acceso a conocer la identidad de los testigos protegidos sabe perfectamente que esos dos son los testigos protegidos por ende lo que dijo el fiscal en la audiencia de decir señora juez lo que pasa es que no los hemos podido localizar el fiscal Arona hizo los intentos pero no los pudo notificar es absolutamente falso y la juez que escuchó perfectamente las incapacidades porque incluso ellas la leyó sabe también que eso es falso y lo que se hizo fue una jugarreta judicial para tratar de prohibir que nosotros contrainterrogamos delante del país a los dos testigos protegidos que es la base del caso y ese es el objeto de la denuncia el tribunal especial de integridad y transparencia llevó a cabo el 29 de mayo su primera audiencia en un proceso disciplinario en contra de un servidor judicial investigado el cual fue declarado disciplinariamente responsable y se le impuso como sanción la suspensión del ejercicio del cargo y privación de salario por el laxo de un mes en este caso la decisión fue con base en la falta grave prevista en el numeral 5 del artículo 191 de la ley 53 de 27 de agosto de 2015 que regula la carrera judicial que señala como falta grave del servidor judicial que incurra en negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus deberes oficiales o incumplan los niveles satisfactorios de su desempeño verbal y posteriormente si se sustenta de manera verbal el investigador el fiscal investigador tiene 40 días para hacer su investigación y luego sustentar su posición de manera oral ante el tribunal de integridad y transparencia del órgano judicial y nosotros esperamos aquí hay sanciones que son desde suspensiones hasta pues otras figuras ya de destitución del cargo para causas gravísimas pero para nosotros lo principal es que se haga la investigación y se determine que ella en efecto está incurriendo en conductas que son impropias de un servidor judicial y nosotros esperamos porque aquí la primera investigación que se dio y que llevó ya a juicio del tribunal de integridad y transparencia ya culminó con una sanción de un juzgador el jurista Alfredo Ballarino abogado de Ricardo Martinelli informó que respecto a su denuncia en contra de la jueza liquidadora de causas penales Valoriza Marquinez solicitará la sanción más severa y nosotros esperamos llevar suficientes elementos para que esta sea por lo menos otra de esas condenas que se den porque no podemos tener jueces que no son jueces sino que parecen fiscales esa señora hasta fallaba las objeciones en las preguntas sin que la fiscalía hubiera objetado aquí hay muchas cosas que son de carácter técnico pero que poco a poco las iremos desarrollando y poco a poco la gente se dará cuenta porque ella como juez prohibió limitó a la defensa de que no se interrogaran públicamente esos dos testigos protegidos bueno es una denuncia de carácter administrativo que es dentro del disciplinario más que todo en la parte del órgano judicial y que es una como dice es una jurisdicción nueva así es que es bastante rápida entendemos que no está saturada de causas los funcionarios han sido designados ahí por carrera así es que de una manera que creemos que podemos lograr una sanción la sanción que va a solicitar va a ser la más grave por supuesto 100% definitivo que sí con cámara de Melchior Girón Linda Brand next noticias es un tribunal nuevo y va a ser puesto a prueba con esta denuncia y una denuncia de un caso de alto perfil y que ha quedado también evidenciado y lo pueden revisar siempre digo lo mismo en youtube pueden ver toda la audiencia y las actuaciones de la jueza Valencia Marquinez que sigue dando que hablar a pesar que la audiencia terminó ya hace varios días sigue dando que hablar cómo se comportó cómo manejó a la defensa cómo le hablaba a los abogados cómo manejó cómo resolvió muchas de las inquietudes que se dieron incluso cómo cómo resolvió la parte de los certificados médicos se convirtió también en perito de medicatura forense Pedro e Irene yo creo Pedro que es importante también seguir destacando el hecho porque fuera del programa estaba hablando contigo sobre ese caso de New Business pero también lo comparaba con el anterior con el bendito caso este de los de los de los espionajes telefónicos pinchazos los llamados pinchazos y yo te decía Pedro yo veía quizás un poquito más fuerte ese caso que este por las debilidades que sin ser abogado uno lo está percibiendo en primera instancia fíjense la ausencia de los testigos protegidos una debilidad no comparecieron otra debilidad no estaban los uno de los actores principales los banqueros en este caso otra debilidad que pasó con el destinatario o los destinatarios de esta transacción tampoco están dentro del caso New Business si mire lo más sorprendente para mí es que la familia Arias que fue la que vendió fue la que recibió el dinero y fue la que los depositó en el banco general pues hombre sonriente no le han dicho nada y eso han sido unos privilegiados porque ellos debieron también ser llamados en el caso de que fuera un lavado de dinero un blanqueo hombre son los son los destinatarios finales usted que sabe don pedro si ton usted que sabe del tema de los blanqueos de capitales porque fue fiscal y tiene esa experiencia esa expertise digamos que la jueza Valencia Marquine dice que si hubo blanqueos de capitales esos dineros producto de esa operación ese dinero lo recibió la familia Arias que fueron los vendedores del grupo de Pasa lo devuelven que ocurre con que va a devolver si eso no está dentro de la imputación penal no está dentro de la investigación o sea eso es un contrasentido yo te pago a ti con dinero de blanqueo de capitales tú lo recibes lo depositas es más un banco se vio beneficiado con 12 millones producto de una deuda y tampoco es responsable como que no es responsable como que el banco recibe 12 millones de dólares y no va a preguntar de donde vienen esos fondos claro que preguntó claro que el banco general hizo su debida diligencia claro que activó el tema del comité de cumplimiento y claro que cumplieron con todo lo relativo a las ordenanzas de la superintendencia de bancos y demás reglamentos lo que sucede es que a los fiscales se me ha imaginado un caso donde los bancos fueron copartícipes pero no imputados dentro de un proceso penal en donde solamente Ricardo Martinelli y sus allegados eran los realmente responsables penalmente mire es que aquí hay producto del doble discurso de la incoherencia jurídica del ministerio público que uno no sabe ni que pensar pero lo que si es cierto mire y lo más importante es que todos los bancos le dieron trazabilidad al dinero los bancos dijeron cumplimos con todos los reglamentos que hay dentro del sistema bancario panameño el dinero es lícito y en el caso de Ricardo Martinelli quedó también confirmado por el propio perito que no era perito pero que era el perito de la DIJ pero lo dijo que los dineros venían de cuentas personales privadas del exmandatario y que eran dineros lícitos entonces pareciera a priori así a primera oye esto se han inventado un delito de blanqueo de capitales para perdónen la expresión joder a Ricardo Martinelli porque a los bancos no los podemos hacer responsables porque donde hagamos responsables a los bancos inmediatamente se nos cae el caso esa es mi teoría de lo que está sucediendo en el tema de este proceso penal y porque los sesgados del ministerio público de abrirle investigación a unos y no a otros porque los bancos en todo caso si hay un caso si hay una condena efectiva de blanqueo de capitales los bancos deben también ser llamados responsables o su credibilidad quedará maltrecha ante la opinión pública como dice Irene estos procesos se llevan a dos tiempos el proceso judicial y el proceso mediático y no puede ser que ellos resulten inocentes en ambos si Ricardo Martinelli y el grupo de empresarios que compró lícitamente el diario Panamá América son responsables de blanqueo de capitales los bancos mediáticamente también lo van a hacer y van a tener que conllevar esas consecuencias de tener que cargar con un blanqueo de capitales dentro de sus trazabilidades bancarias estamos al panameño común sobre este caso caemos en lo que decía Dostin de la conclusión ¿cuál creen ustedes que es la conclusión de esa quizás esa mayoría de los panameños que no conoce de leyes pero percibe cuál es el objetivo de esto la conclusión ok no se va a devolver ningún dinero no va a haber nadie preso pero el objetivo se va a cumplir ¿cuál? la inhabilitación del actor que ellos consideran principal en este caso hago un paréntesis sobre lo que estás diciendo Irene y Pedro un paréntesis importante retomo lo que dijo Pedro Miguel González dependiendo de lo que ocurría este fin de semana que pasó en las elecciones del partido revolucionario democrático asimismo iba a ser la decisión de la jueza Valoisa Marquines ganó Gaby Carrizo ¿cómo impacta esa decisión del domingo en la decisión de la jueza Valoisa Marquines abre el debate ¿qué opinan ustedes? bueno ya tú nos estás contentando ahí mismo que la jueza ya tiene la condena en manos sin lugar a duda la victoria de Carrizo pues según lo dicho por Pedro Miguel conlleva una condena automática yo me yo tengo todavía mis recelos mis dudas creo que la jueza debe entender que su credibilidad su imparcialidad y su criterio de formación jurídica deben más que las presiones que debe estar recibiendo actualmente por parte de la magistrada presidenta de la corte y por promesas de magistraturas tanto en Chiriquillo o en el tribunal de extinción de dominio porque si sería muy lamentable en ese sentido de que ella incurriera un delito de prevaricato ya olvídense del tema este del abogado Bayarino que le acaba de presentar una denuncia administrativa en este nuevo tribunal de transparencia y equidad porque realmente lo que ella estaría ya incurriendo no es una conducta meramente administrativa de abuso en el en el en el en el proceso en sí sino como prevaricato como dictó una sentencia recibió un premio y eso lo condena a la ley yo creo y comparto en parte lo que dice Pedro le doy quizás el principio todavía de la duda a la juez Valoisa Varginas yo sé que muchos posiblemente están diciendo no no ya eso es un fallo condenatorio no señores yo creo que a veces uno vamos a pecar en ese principio de la duda y decir bueno esta señora de repente puede analizar bien como tú dices Pedro es una cuestión de dignidad es una cuestión de apego a la ley es un asunto de ver todas las debilidades y fortalezas que tiene ese caso y si tiene más debilidades que fortalezas entonces fallar en derecho porque lo que quiere el panameño es eso que se falle en derecho que se falle de acuerdo a lo que establece la ley penal no en base a los requerimientos o a los mandados o a las sugerencias que vengan de factores externos a la Corte Suprema de Justicia mire si usted abriera los canales o hiciera una entrevista pasaría lo que me pasó hoy a la una de la tarde ahí en la parada de Global Bank cuando el director de crítica me llama para hacerme una pregunta sobre los testigos protegidos y la diferencia entre colaboración eficaz yo estoy conversando con él ajeno al resto de las personas que estaban a mi alrededor y cuando termino me dice esos no son testigos protegidos esos son malandros protegidos que quieren joder al presidente Martinelli y así se desató diciéndome lo que yo tenía que decir hoy en el programa me acaba de recordar porque dijiste sobre el tema de que piensa la población mira hay una población inteligente allá afuera que varias veces ha sido entrevistada y he estado en varios programas en donde reconocen la inocencia de Ricardo Martinelli y sobre todo las ganas de inhabilitar lo que es a lo que se decía mire si hubiera aquí una condena sin inhabilitación aquí no fuera problema alguno pero lo que se quiere es inhabilitar a Ricardo Martinelli a través de un falso delito de blanqueo de capitales en donde realmente no hay un caso no sólido siquiera no hay un caso ni siquiera débil que presentó el ministerio público y que la defensa y debo decirlo toda y cada una de la defensa incluyendo de Ricardo Martinelli derrotaron arrollaron las pruebas presentadas por parte del ministerio público léase los testigos protegidos que no fueron a ratificar y léase el informe del perito de la DIJ la intención de este programa precisamente es hacer algo de docencia sobre el caso de un business y no se puede subestimar a la población ni subestimar a las personas que siguen de cerca lo que ocurre con este tipo de programas que estamos haciendo aquí en NEXT a través también de Panamá América crítica día a día y cada doble continente buscamos precisamente eso analizar el caso algunos medios ya no hablan del caso de un business ya hicieron la parte mediática ya no les interesa el caso de un business nosotros hemos mantenido este programa durante tres semanas con la intención de darle a la población un escenario completo de lo que ocurrió en el caso y yo también considero que hay un margen de duda sobre la jueza Valoisa Marquinez yo creo que con los elementos de convicción durante todo el proceso durante la audiencia y lo que ha ocurrido después de la audiencia con todo lo que se ha mostrado ella tiene elementos de juicio para tomar una decisión en derecho que es lo que espera toda la ciudadanía y es lo que espera también las personas que han sido imputadas en este caso tome su decisión en derecho no en base a política vamos al cambio y volvemos gracias por seguir con nosotros esto es New Business La Verdad antes de ir al cambio comercial el abogado Pedro Citón hablaba de la jueza Valoisa Marquinez también y que ella le responde a Mario Eugenia López que es la presidenta de la corte suprema de justicia y habló también de Juan Prisciola el director de crítica y él publicó ayer una nota bien interesante sobre el asesinato a tiros del soldado Saque Hernández recuerda ese caso evidentemente Pedro se va a acordar y mucha gran parte de la audiencia también quien fue la jueza en ese caso Pedro Citón bueno la jueza era la jueza de circuito penal la licenciada Mario Eugenia López que dictó una sentencia perdón creo que fue un juicio de jurado de conciencia en donde ella era magistrada estaba de magistrada en ese momento ella era jueza de circuito pero estaba de magistrada y dirigió los debates dentro de ese proceso que dio declaró inocente a Pedro Miguel González por la muerte del soldado Saque Hernández y Juan Prisciola la saca a Mario Eugenia con la la embajadora la nueva embajadora lo que quiero rescatar de ese caso es que tenía el interés de el ex presidente Pérez Valladares producto de que era Pedro Miguel hijo de Gerardo González un histórico del PRD y me permito recordarte que él fue entregado él se entrega en la presidencia de la república por parte de su padre y luego ya es llevado a las instalaciones de la PTJ donde finalmente es juzgado o sea muy probablemente desde ese momento ya a la señora María Eugenia López le unía estos contactos con el PRD que parece ser renovados ahora con su nombramiento en la corte suprema de justicia que además es presidenta de la corte y que trata de influir sobre la señora jueza Valoisa Marquinez lo que es realmente detestable protestable producto de que es intolerable una situación que atente contra la independencia judicial un poco de historia Irene ese triángulo porque en verdad llama la atención ahora que Dustin mencionó ese caso ese triángulo María Eugenia PRD Ricardo Martinelli no le llama a usted la atención es que son ciclos que todo vuelve nuevamente al lugar de donde salió entonces ella ya tiene sus relaciones ella fue una maestrada puesta en ese caso para dirigir los debates para que saliera una sentencia absolutaria a favor de un miembro del PRD y ahora parece ser que le está cumpliendo nuevamente los mandados a Nito Cortizo tratando de condenar a alguien que no pareciera ser de los afectos del PRD porque electoralmente pareciera perjudicarle tal cual lo ha dicho Pedro Miguel González ¿qué pensarán en la embajada de Estados Unidos de esto que estamos hablando? bueno de la relación esa eso es interesante también saber claro porque hay una foto de ella con la embajadora la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá una foto amena una reunión amena ¿habrán nuevas reuniones? mire eso es lo bueno del diario crítica de su director y de una serie de panameños que no tienen memoria corta y nos hacen refrescar esta memoria de las situaciones del pasado que parecieran las situaciones nuevas de hoy parecieran nuevas pero realmente son situaciones del pasado que se están reviviendo nuevamente en un déjà vu y eso es preocupante porque la democracia panameña no puede estar con estos zarpazos contra la democracia producto del órgano judicial un órgano judicial que pareciera que está a las órdenes del órgano ejecutivo que dispone todo lo que está sucediendo ahí y eso es muy lamentable y muy oportuno que el diario crítica lo haya recordado a los panameños quien fue esa magistrada que coordinó ese proceso de la muerte del soldado norteamericano SAC Hernández y esto nos lleva nuevamente al principio Pedro cuando hablábamos aquí en el programa los primeros sobre la judicialización de la política versus la politización de lo judicial es que suena suena está bien suena como una canción si verdad es lo que la judicialización de la política es la que se muerde la cola ¿no? y va ahí y va ahí y pareciera que que todo presidente de la república quiere controlar el órgano judicial y desde el órgano judicial se quiere judicializar la política es un círculo vicioso que va rondando siempre ¿no? y lo vimos manifiestamente con el presidente Varela la procuradora y en donde veíamos cómo se armaban los procesos judiciales y el diputado Arrocha que abre en el proceso de New Business o sea nuevamente se repiten estas situaciones ¿no? el próximo deberíamos analizar en el próximo programa un poco de la política nacional y cómo se están moviendo en este momento porque está ocurriendo un montón de cosas para poder extraditar a Ricardo Martinelli Juan Carlos Barrera necesitó solo un magistrado el magistrado Harry Díaz con el caso Pinchazo un caso que el magistrado Harry Díaz le decía presidente lo tenemos ganado no se preocupe tráigame lo que lo condeno tráigame que lo condeno y tomando en consideración que Harry Díaz no es abogado penalista no él fue ahí a prender exactamente fue a prender todos nos dimos cuenta eso sí porque fue un principio es más él lo reconoció el día que lo nombraron y lo triste es que ese adefesio jurídico termina siendo la referencia jurídica de medios de comunicación social que lo llaman y dicen no no este es una eminencia en derecho penal y medios que consideraban que no imputara a una persona en un caso como esto era válido imagínese usted no era imputación es verdad que recuerda pero como vemos como vemos nuevamente la parte política de un presidente que necesita una procuradora necesita un procurador a su vez necesita un magistrado a su vez necesita alguien que le formule una denuncia o como era el caso del abogado Saltarín que lo especializaron a ganar dinero para poner poner acusaciones en contra de cada uno de los miembros del antiguo gabinete del presidente Martinelli esa era la política en su pleno esplendor con el apoyo de estos periódicos como hemos visto hoy por ejemplo un refrito del diario La Prensa de algo que sucedió de algo que fue publicado en el año 2020 y todavía se jacta de decir el periodista que fue por la unidad investigativa bueno el diario La Prensa se ha caracterizado en los últimos 10, 15 años precisamente en eso en los refritos recuerdan ustedes los casos cuando se presentaban de creo que la firmecánica y el resto siempre cada 30 días sacaban en el ombligo una serie de fotografías del expresidente Martinelli con todo su ministro de Estado y toda la información abajo o sea cada 30 días la prensa tenía ese objetivo y cada día pierde pierde más credibilidad producto de que cada día pierde más credibilidad producto de que el diario La Prensa ya no logra los dosieres completos como antes en la época de Ana Matilde Gómez o en la época de Kenia Polser cuando se le entregaban dosieres completos esos mismos dosieres que después le produjeron demandas millonarias como la de Pérez Valladares Don Pedro se nos acabó el tiempo está bueno está bueno el tema vamos a ir el próximo jueves yo sigo aquí solo vamos a ir el próximo jueves con más de New Business La Verdad y también de otros temas vamos a ponerle un segmento de temas políticos para analizar el comportamiento político de Panamá gracias por estar con nosotros Irene Hernández muchas gracias Pedro Citón abogado jurista también las gracias yo soy Dustin Guerra nos vemos la próxima New Business La Verdad New Business La Verdad